Una Mujer W Siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos y en Una Mujer W saludamos hasta ahora a Catalina Escobar ella es directora de la Fundación Juanfe y presenta su más reciente libro Más Allá Gracias por estar con nosotros, Catalina Hola, buenos días y por la tarde desde Pamplona España, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien qué maravilla que nos esté saludando desde allá queremos preguntarle, Catalina bueno, lo primero es para la gente que tal vez ha oído de Catalina Escobar pero no sabe muy bien a qué se dedica esa fundación quiero que nos cuente un poco sobre su fundación Bueno, arrancamos hace 21 años nace por la muerte de mi hijo Juan Felipe de año y medio que cae de un balcón en Cartagena yo viví en Cartagena tres años entonces me empecé y trabajaba además con unos americanos me empecé a involucrar bastante fuerte dentro de un hospital llamado Clínica Materniarra fue el calvo pobrísimo y lleno de corrupción y claramente en una ciudad sumida en la pobreza y en la corrupción y Juan Felipe muere unos cuatro días antes de volverme a vivir a Bogotá y arranco pues este enorme proyecto lo primero que hicimos fue bajar en un 81% la mortalidad infantil total de la ciudad Cartagena tenía la mortalidad más alta del país y la tercera en América Latina en el 2098, 99, 2000, 2001 y bueno hicimos un proyecto enorme y paralelamente arrancamos a romper ciclos de pobreza de madres adolescentes que es realmente la fuente del problema hoy en día es un modelo de economía de desarrollo estamos en Cartagena estamos en Medellín estamos en Panamá estamos en Chile en Santiago de Chile y bueno y seguimos creciendo porque lo que queremos es parar la pobreza y generar producto interno bruto entonces la Juan Felipe claro nuestra naturaleza jurídica es ser una entidad sin ánimo de lucro pero la organización la manejamos como una empresa impresionante además su tenacidad Catalina porque después de una tragedia como estas pues no solamente se repone sino que además lanza esta fundación y ha hecho todo lo que ha hecho además es conocida como la heroína de los niños usted además de todo es líder es empresaria y es gestora yo recuerdo que usted fue seleccionada como en la selección final estuvo seleccionada como en los CNN Heroes del 2012 de CNN espectacular sí ay no eso fue una belleza impresionante su tenacidad Catalina pero aparte de eso ha escrito un libro que se llama Más Allá ¿de qué se trata ese libro? mira primero que todo hace cuatro años estuve en una conversación con Random House pero bueno Cata yo creo que es el momento de escribir eso es algo que uno lo piensa y lo medita pero realmente sentarte a escribir es todo un cuento es como hacer un posgrado como una maestría sí yo podía haber de pronto decidido escribir un libro sobre economía sobre pobreza y subdesarrollo y tal y decidí encuerarme entonces es un libro donde yo invito a lectores como si el lector comprara un pasaje y lo llevo a un viaje pero es un viaje a las profundidades de sus límites a su corazón pero a través de mi vida es un libro muy fuerte es un libro profundo pero es un libro bello o sea desde el primer capítulo traes Kleenex pero a lo largo a lo largo en vez de Kleenex vas poniendo mariposas y al final terminas poniendo flores o sea y si los hago pasar por todos los estados de ánimo porque mi vida ha sido una vida en la que me han pasado cosas muy duras muy fuertes pero siempre está la esperanza siempre está el amor siempre está la transformación social y sale un libro pues donde el lector entra de una manera pero sale de otra Catalina usted nos dice que vamos a sacar pañuelo que vamos a estar mejor dicho pasando por todas las emociones pero usted como estuvo escribiendo este libro se sentó frente al escritorio y dijo vamos a llorar vamos a reír como fue usted como fue su creación bueno el primer capítulo el primer capítulo se llama no mejor no lo voy a decir pero el primer capítulo me demoré mes y medio en escribir de ese tamaño usted dijo wow es muy fuerte ¿cuántas hojas tiene? se llama el toplo del horror mejor dicho wow no pues a ver es un libro que en el formato que yo hice es de 230 páginas pero el formato que finalmente sacó Random Mouse es de 300 páginas pero es una letra grande es muy rico es muy rico bueno las personas que la venta está maravillosa ya hay en puntos donde donde pues se acaban me lo han contado y te lo lees realmente en dos o en tres sentadas y y es maravilloso pero el primer capítulo me demoré mes y medio y tenía que ser el más importante y el último se llama el manifiesto y les cuento el manifiesto lo escribí durante las marchas del año pasado yo me indigné profundísimamente de todo lo que pasó porque las marchas eran genuinas era el sentir de las personas de estamos pobres nos están pasando cosas inverosímiles además dentro de una pandemia pero todo se tergiversó con la primera línea los distractores y yo me peleé con el libro un mes paré de escribir el libro y resulté escribiendo otra cosa que al final es el manifiesto entonces sí hizo parte del libro o hace parte del libro Catalina ¿cómo fue esa montaña rusa de sentimientos que me imagino que vivió cuando escribió el libro el traer a la memoria tantos recuerdos tantas experiencias que pudieron sanar pero que se vuelven a traer al presente y se plasman en cada capítulo lo que pasa lo que pasa es que mi manera de escribir es como como si tú vienes a mi lado y yo te llevo ese viaje y tú lo vives todo en carne propia como si estuvieras conmigo y es como si lo estuvieras viviendo en mí por eso es tan impresionante yo me dediqué a que las personas que lo leyeran dejaran de ser lo que son para convertirse en lo que yo soy pero al final es el reflejo de ellas mismas por eso es tan poderoso si me le dediqué mucho y bueno la verdad que yo estoy muy feliz por el resultado ya lo quiero leer y estoy logrando lo que ah no 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 ya lo quiero leer en donde en donde podemos encontrar su libro en todas partes ya está en kindle en itunes imagínate está en bogotá en todas las librerías del país pero en la librería nacional en la lerner de Panamericanas en todas partes y dentro de poco ya si Dios lo permite físico físico en Amazon ah perfecto no en todas partes pues si si no Catalina mire la verdad es que la verdad es que pues le tenemos una profunda admiración de verdad no entendemos como como ha sido y ha hecho tantas cosas después después de esta tragedia que vivió y además es un ejemplo para para muchas personas también que están pasando por un momento difícil con sus familias que se les ha ido algún familiar pues es un es un ejemplo importantísimo de verdad usted nos imagina la cantidad de gente que puede llegar a tocarle el corazón así que muchas gracias por este libro más allá más allá es el libro de Catalina Escobar es fue un momento realmente para disfrutar haber hablado con usted Catalina y bueno pues volveremos a hablar cuando lo hayamos leído bueno aquí siempre estaré presente en sus micrófonos y nada leer este libro ya que se entra la semana santa y bueno además es un momento de profundizar de sanar muchas heridas de las personas y bueno la idea es esa que transforme a los seres humanos donde la Juanfe todavía no llega no, a los seres humanos